¿Listo? Ajá Ok Esto es lo importante de No Pasa Nada Y mientras no tengamos controversias con Neymar o Maluma Aquí seguimos Prepárense, denle like y comencemos Antes de entrar en el quiebre de la realidad como la conocemos Quiero hablar de uno de los temas más importantes para nuestra sociedad El fútbol Un evento que en toda esquina de Latinoamérica es conocido por sus características de unir a la gente Y traer alegría No podemos perder contra Costa Rica No, pero a ver, en serio En el 2020 hemos estado viviendo momentos difíciles Y creo que todos sentimos que nada en el mundo tiene o hace sentido Todos los días vemos más y más ejemplos de lo terrible que es este año Y las muchísimas dificultades a las que nos tenemos que enfrentar Entonces, cuando se trata de algo, a ver, cualquier cosa Invitarnos como una distracción que además aluda a una normalidad pre-COVID Creo que todos estamos felices de recibirla Entonces, la noticia es que este domingo un grupo de adultos millonarios Se juntaron para jugar en televisión en la final de la UEFA Champions El partido fue histórico, por eso es la primera vez que llegaba el PSG Y claro que tengo que mencionarlo para todos los ticos que vemos el programa Porque jugó Kerry Lloyd Navas y se convirtió en el portero con más finales de toda la historia del torneo Al mismo tiempo convirtiéndolo en una de las historias de éxito más famosas de Costa Rica Y abriendo el caso para renombrar algunos aeropuertos El partido terminó 1-0 y ganó el Bayern Pero me imagino que ya saben o no les importa Aquí lo que me pareció importante fue ver un momento Aunque bizarro por sus protocolos y circunstancias Que nos trajo algo de vuelta de un mundo de antes Volviendo a la creación en la que estábamos en el sur para Común y Silvestre Paramos en un pequeño restaurante local para almorzar Y ver si lograban ver algo del partido Y entonces, con todas las medidas, distancias, precauciones, reducción de esa incapacidad, etc Nos sentamos entre extraños a ver un partido de fútbol Y se sintió casi normal Algo que no se siente todos los días Y si vamos a hablar del partido, obviamente tengo que hacer referencia a Y su muy inoportuno final con A los que entendieron la referencia bien A los que no, probablemente de nuevo, no les importa Antes de seguir, quiero recordarles que este programa y todo lo de No Pasa Nada Son traídos a ustedes por nuestro Patreon Patreon es la mejor manera de apoyar a No Pasa Nada Y ser una parte activa de hacer esta comunidad crecer En No Pasa Nada no creemos en limitar el acceso a la información por medio de paywalls Creemos en vez que cada persona que nos ve tiene una realidad y una conexión diferente con nosotros Con lo cual, si les gusta lo que hacemos, pueden y quieren hacer crecer esta comunidad Pueden ingresar a patreon.com slash No Pasa Nada Oficial Y suscribirse en alguno de los diferentes niveles que ofrecemos Una vez más y como siempre, les queremos agradecer a las personas que ya están suscritas Y recordarles que si no pueden suscribirse hoy La otra mejor manera de ayudarnos a hacer más de lo que hacemos es compartir este video Entonces ya saben, si nos quieren apoyar, patreon.com slash No Pasa Nada Oficial Ahora sí, hablemos de que Alemania dijo que el opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny Fue probablemente envenenado Entonces, ¿Quién es Navalny? ¿Y por qué lo quieren suicidar? Digo, matar Alexei es un abogado de 44 años que se ha convertido en uno de los principales opositores del Kremlin Porque tiene huevo de concreto y metal Alexei se ha dedicado a realizar las publicaciones sobre la elite de Rusia durante años Actualmente él se encuentra en un hospital de la Universidad de Berlín Que es uno de los mejores y más prestigiosos en el mundo A ver, no se necesita ser un genio para saber que tener secreto de una clase política elite Puede ser nocivo para la salud No, no estamos hablando de él ahorita Pero en Rusia, esta consecuencia parece tener un rango de mortalidad mucho más alto Denis Voronenkubun, ex miembro del Partido Comunista Ruso Fue asesinado después de criticar a Putin en el 2016 Boris Nemstov, una conocida figura en la oposición rusa Solo horas después de huirle a la gente de ir a manifestación En contra del involucramiento de Rusia y Ucrania Fue disparado cuatro veces en la espalda Boris Bersovsky fue una gran parte de la razón por la que Putin llegó al poder Pero luego de tener un quiebre con el presidente Se exilió en Londres donde juró traerlo abajo Pero su historia termina con su muerte en un baño En el cual las autoridades dijeron que fue un suicidio Pero la autopsia nunca lo pudo comprobar La lista aquí sigue Siete nombres más de figuras reconocidas e incontables que se han perdido en la historia Putin y Kremlin siguen operando como si estuviera en una novela de espías de 1980 Pero en esta la persona a cargo de intentar contrarrestar la influencia Y tratar de traer estabilidad política al mundo Pasa de verse así a verse así Por mi parte a mi Putin siempre me ha parecido un super líder Increíblemente fuerte, audaz y valiente Saludos a Kremlin y a mis comaradas Como nota del todo relacionado a esto Me gustaría decirles que estoy muy saludable Y estoy teniendo cero sentimientos suicidas Hablando de cosas que pueden ser nocivas para la salud Hablemos de reuniones por Zoom Miles de estudiantes y trabajadores alrededor del mundo Dieron un respiro hondo Cuando por primera vez fue cierto que un problema técnico No los dejó conectarse a su reunión por Zoom Miles de usuarios alrededor del mundo reportaron Que no lograron conectarse a la aplicación Pero un par de horas después Zoom anunció por Twitter que ya está todo de vuelta A la normalidad Y yo solo tengo una pregunta ¿De dónde salió Zoom? ¿Y cómo dejó Skype que los hicieran tan feo? Skype, la aplicación que me acompañó durante toda mi incómoda adolescencia Y fue el resultado de ambos el comienzo Y el fin de mi primera relación No sé si eso sí da falta contar Pero ahora ya lo saben Ni siquiera fue considerada para esta época de COVID En febrero de este año una acción de Zoom costaba menos de 68 dólares Y hoy están valoradas en 290 Discord, Sling, Google Hangouts Por años y nada ¡Zoom! Eso es como que en 4 meses el reemplazo de TikTok no sea Instagram o Facebook Ni siquiera Vine Que por cierto, Vine ¿Por qué no están saliendo con algo? Ya sería en TikTok Si fueron TikTok antes de TikTok Pero que la aplicación que lo logre surgir sea JikJak Exacto ¿Qué? Eso solo sumó para mí las curiosidades del 2020 En el que realmente nada, cero, tiene sentido Y finalmente Hablemos de la noticia más importante de hoy Hablemos de la policía Empezando por Jacob Blake en Wisconsin, Estados Unidos Un nombre diferente Pero es una historia que conocemos Jacob Blake fue disparado por la policía Varias veces a poca distancia en su espalda Mientras intentaba subirse a un carro donde estaban sus hijos Según el abogado de derechos civiles Ben Crump Blake intentaba intervenir en una pelea entre dos mujeres Cuando llegó a la policía La situación escaló Y finalmente terminó con sus hijos presenciando a su papá Siendo disparado Vieron a un policía disparar a su padre Estarán traumatizados para siempre Escribió Crump en Twitter Crump, es de notar, es el mismo abogado que representa a la familia de George Floyd En esa situación Todavía quedan muchísimas preguntas sobre lo que sucedió Algo a lo que el gobernador de Wisconsin le hizo eco Diciendo Esta noche Jacob Blake recibió varios disparos por la espalda A plena luz del día Si bien aún no tenemos todos los detalles Lo que seamos con certeza Es que no es el primer hombre negro o persona Que haya sido baleada o herida o asesinada Sin piedad a manos de individuos de la fuerza del orden El tío de Blake por su parte preguntó ¿A quién estaba amenazando? Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos No tenía armas Y estaba regresando al auto Porque los niños necesitaban ser revisados Y eso para mí resulta ser la pregunta una y otra vez ¿Cómo resulta ser tan natural? ¿Cómo puede ser tan normal usar una arma de fuego? Porque la idea siempre resulta ser matar Y digo matar porque para eso son las pistolas En todos los cursos de armas de fuego que yo conozco La primera regla es Nunca apunte a algo que no tiene la intención de destruir Aquí una situación potencialmente volátil Sí, tal vez hasta peligrosa Sí, o violenta Sí, pero mortal ¿Cómo puede ser que para sentenciar a alguien A cadena perpetua o a muerte Llevamos años de litigación y complejos procesos legales? Pero cuando se trata de un policía en la calle Seguimos existiendo en una sociedad donde eso se normaliza Y creo que hoy todos sabemos que en Estados Unidos El problema de la brutalidad de la policía Tiene una correlación directa con el racismo Es un problema serio y realmente agudo Un problema que una vez más lleva fuertes protestos y disturbios Y que lleva a la población negra a preguntar ¿Cuándo se va a acabar esto? Pero el problema del abuso policial No es uno que solo existe en ese contexto Para esta parte voy a empezar por decir Que el rol de la policía es uno que yo no envidio Uniformarse a diario para idealmente intervenir En situaciones de peligro a favor de una población Es algo que en papel es noble y necesario Pero este año creo que si de algo nos hemos dado cuenta Es que el rol de la policía en la sociedad Ha mutado y en muchas circunstancias Resulta ser algo totalmente diferente Aquí mismo en Pura Vida Costa Rica Hemos visto ejemplos tras ejemplo Tras ejemplo Tras ejemplo de usos de poder Totalmente innecesarios Y en contextos absolutamente absurdos Y hago el ejemplo de Costa Rica Para no siempre apuntar a otros países Les doy otro ejemplo Cuando estuve en Venezuela Me sentí con más miedo En cada interacción con un oficial Que jamás estando en un barrio peligroso Lo que quiero decir Es que estas situaciones Son algo que vemos en todo el mundo Hoy a mí lo que me asusta más que nada Es que en lo que le entregamos Más responsabilidad a nuestros gobiernos En lo que les pedimos más y más Que velen por nuestro bienestar Y se multipliquen las interacciones Y responsabilidad De los organismos del estado Como la policía Esa potencialidad de abuso de poder Puede empezar a normalizarse Como en el caso de Blake Como en el caso de Wisconsin Algo en que pensar En fin Para las cuatro personas Que llegan hasta aquí Esto es lo importante Hasta hoy martes Nos vemos el jueves Recuerden que si quieren estar al tanto Todos los días Nos tienen que seguir En nuestras redes sociales Suscribirse a nuestro boletín diario Para tener las noticias Más importantes Todos los días Y suscribirse a este canal Para vernos los jueves Y estar al tanto De nuestros otros programas Y reportajes Muchas gracias otra vez Y eso fue todo por hoy Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos